Jorge Macriñotis, gerente general del Nacional, el último de los periódicos que se mantenía con vida diciendo la verdad en Venezuela. Muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. ¿Cómo te encuentras? Pues muy preocupado, porque los enemigos de la libertad de prensa se inventaron un nuevo sistema para acabar con ella. Lo que han hecho con el Nacional, eso era inédito. Yo no había visto que a través de una acción judicial o pseudojudicial prácticamente se acabara con un diario de la importancia del Nacional. ¿Nos quiere contar usted lo que pasó? Claro, pero tengo que poner un poquito de contexto, porque esto va más allá del edificio del Nacional. Esto es parte del plan de la patria, donde ellos indican que van a crear una hegemonía comunicacional. Los ataques empiezan en el 2015, después de que se rechaza una oferta de compra por el medio. Ellos ofrecieron 150 millones de dólares, se rechazó porque los principios de valores no se negocian, y empezaron varios ataques hacia la empresa. Ellos empezaron a atacar legalmente a todo lo que era la parte laboral, generando distintas trabas políticas y en fiscalía y en inspectoría para que el periódico no pudiera trabajar bien. Luego empezó un ataque, un constante psicoterror a los publicistas, a todo el mundo que pautaba publicidad en el medio, inmediatamente los fiscalizaban o se las acercaba a las oficinas para amedrentar. Y así fuimos poco a poco, nos quitaron el papel, nos fueron quitando la rueda de distribución, fueron destruyendo en paralelo el país. Esto creo que era para un plan macro, no solamente para el medio de comunicación. Fueron limitando los accesos a la información por dos lados. Fueron comprando otros medios, fueron generando una nueva matriz de opinión, fueron destruyendo el sistema eléctrico, la capacidad de data en los teléfonos. Y adelantando el proceso, encontramos un país destruido, un país demacrado, bastante, lamentablemente bastante maltratado al ciudadano, donde el ciudadano hoy en día tiene miedo a pensar libremente. Tiene miedo a actuar, tiene miedo a opinar distinto, porque sabe que si opina distinto el régimen ataca de vuelta. Entonces, digamos hoy en día lo que ha pasado, que fue un exabrupto legal, donde una demanda, que ya tenía una sentencia firme, la vuelven a abrir, la vuelven a revisar y le cambian la sentencia, pasando de un centavo de dólar a casi 14 millones de dólares. Con esto ellos incautan, de una manera inapropiada, indebida, el edificio del Nacional. Yo siempre digo que el Nacional es la gente, son sus periodistas, en su equipo de trabajo. Es aquel venezolano que busca aún informar y dar a comunicar sin miedo en este momento, porque el mejor ataque de rebeldía es la libertad de expresión. La dictadura detesta la libertad de expresión. Y bueno, hoy no. Y entonces, ¿y de dónde salen 14 millones de dólares? Claro que esa es una cuenta absurda, pero ¿de dónde la sacan? ¿En qué se perjudicó el señor Diosdado Cabello que valiera 14 millones de dólares? ¿Qué valía de este señor 14 millones de dólares para que condenaran al Nacional por semejante cifra tan absurda? Obviamente, un expediente para cerrarlo. Eso está claro. ¿Pero qué cuenta hicieron? Es que le produce a uno curiosidad. Pero es que era curiosidad. Es tan absurdo lo que pasó, Fernando, que te cuento que yo solicité todos los amparos legales, todas las reconsideraciones posibles. He ido a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, llevando este caso. Y las respuestas que tengo en Venezuela son que no se reconsidera. No hay explicación del por qué el monto la demanda. No hubo ni siquiera un avalúo previo de lo que son los inmuebles. Ellos sencillamente llegaron, tomaron el edificio, no hubo una notificación de ejecución, no hubo una notificación de remate, un tiempo acordado de pago. No hubo nada de eso. Decimente llegaron, tomaron el edificio y dicen que vale menos que la mitad de la demanda, dando espacio para poder seguir atacando todos los bienes de la empresa. Y no solo entre bienes de la empresa, sino que también destruye el vehículo legal de la empresa. Pone en riesgo la continuidad de los trabajadores, pone en riesgo la continuidad de varios servicios y obviamente van trancando la manera de trabajar. Porque esto es una empresa que sobrevive en un estado quebrado el cual ataca a la libertad de expresión. Un estado completamente quebrado que cobra 14 millones de dólares de indemnización por una calumnia. Pero así sería el tamaño de calumnia que ustedes lanzaron contra este sujeto. ¿Nos quiere recordar qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? Es que eso que te estoy diciendo, eso no fue calumnia. La noticia, noticia de León a la vez de España. Nosotros publicamos la noticia, que es una noticia real, una información verificada, donde indicaban que ha dado Cabello, su antigua escolta, había negociado con Estados Unidos y había dado información de que el ciudadano Cabello tiene vínculos con el narcotráfico. Y esa fue la noticia por la cual a mí me gané, bueno, la cual nosotros nacional nos ganamos una demanda. Pasa un poco de tiempo y la DEA pone una recompensa por la cabeza del señor Cabello. Entonces, la noticia en hecho, por la cual a mí me demandaron por difamación, resulta ser una noticia real. Entonces, primero es una noticia, no un hecho de opinión. Difamación es cuando hay opinión. Dicen un hecho. Y después, acá no hay nada ficticio. La realidad es así. ¿Hubo una investigación? Sí. ¿Se concretó una investigación sobre el ciudadano Cabello? Sí. ¿Y hay un precio sobre la cabeza de Cabello? Sí. Entonces, no entiendo cuál es la mentira en el camino. Está la noticia y está el hecho. Está la noticia, está el hecho y está el deseo irrefrenable de quitar el nacional, como el periódico que estaba diciendo verdades en Venezuela. Eso tiene un precio y ustedes están pagando ese precio. Y me dice que han acudido a instancias internacionales. ¿Alguien internacionalmente le ha puesto atención a la demanda de ustedes? ¿Realmente la prensa del mundo se ha dado por aludida por esta forma absurda de atacar la libertad de prensa en un país? Afortunadamente, creo que de todas las instancias internacionales están conscientes, preocupadas y en constante contacto con lo que está sucediendo. Estamos buscando soluciones internacionales, expresión internacional y apoyo internacional para buscar soluciones a este problema que estamos teniendo hoy en día en Venezuela. Porque no solamente Venezuela, es un método sistemático que se puede replicar en cualquier país supuestamente socialista. Ah, no. Pues donde esto prospere, ¿cómo le parece el descubrimiento? Una acción. ¿Quién llevó adelante ese proceso? ¿Quién los declaró a ustedes calumniadores o injuriadores para ordenarles la indemnización de 14 millones de dólares a Diosdado Cabello? ¿Qué instancia judicial hizo eso en Venezuela? Muy preocupante y muy buena tu pregunta. Eso fue el Tribunal Supremo de Justicia. Nada menos. El Tribunal Supremo de Justicia, exactamente. Es como la autoridad máxima en esta instancia legal. Un proceso de calumnia e injuria sube hasta el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién valora...? Se ejecuta saltándose procesos legales. Se ejecuta de una manera efectiva, muy eficiente, como si fuese un comercio donde yo pago y recibo una factura. O sea, no hubo tiempo de reacción, no hubo muchas oportunidades. Antes de colocar el escrito de cualquier amparo o cualquier rectificación, ya teníamos respuestas. O sea, fueron muy hábiles, fueron muy eficientes. No mantuvieron las normas. Se saltaron espacios. O sea, realmente. Fernando, te repito. A mí no me notificaron el cobro de la demanda. ¿Cómo le parece? Me ejecutaron. ¿Cómo le parece? Bueno, pero usted dijo una cosa que nos llamó la atención y que nos llama sobremanera la atención. Y es que esta decisión es en contra de una institución que vale lo que vale su gente, la gente que le sirve. ¿La gente que le sirve va a seguir trabajando para el nacional a las órdenes de Maduro? Claro que no. Los van a sacar a todos. Y entonces, ¿quién va a manejar ese periódico? ¿Qué van a hacer con unas instalaciones? Unas instalaciones de esas. No valen nada si no tiene la gente que la sirva. La gente que haga periodismo desde el punto de vista técnico. Los técnicos que manejan esas máquinas, pero la gente que dice la verdad y que tiene credibilidad y que la gente compra el periódico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el nacional? ¿Simplemente lo cierran? ¿Qué va a hacer yo dado cabello con semejante indemnización? El nacional no va a cerrar. Eso es lo primero que tengo que aclarar. Ellos están quitando lo que son los activos del edificio. Ellos me han venido complicando constantemente cómo trabajar en el nacional, cómo tener un equipo de trabajo, cómo mantenerlos y cómo salir adelante. Así como me han mantenido ocupado buscando soluciones para mantenerla en la empresa, yo seguiré buscando soluciones para mantener la empresa. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es proveer y mantener el nacional en en pro de la libertad de expresión. Mira, ¿qué van a hacer ellos con el edificio? Supuestamente van a ser una universidad de periodismo. Es una burla, ya que la universidad de periodismo en sí es el nacional que ha sido hogar del periodista en Venezuela. Ha sido el hogar y la voz del venezolano por 67 años y seguir haciéndolo porque así estemos remoto en una oficina pequeña, en distintos lugares, en espacios públicos, donde sea. Nosotros seguiremos trabajando. A nosotros nos toca ahora evolucionar, cambiar, mejorar, crecer, responder hábilmente, con mucha impotencia, con mucha rabia. Posiblemente nos tocará pedir ayuda económica, buscar fondos internacionales, tal vez buscar nuevas oportunidades de negocio, pero sin duda alguna con el enfoque siempre de estar trabajando en pro de la libertad de expresión. Eso es lo que nos toca a nosotros. Un reto muy difícil en este momento. Es un país destruido. Un reto crítico en este momento que la gente no tiene ni para comprar comida. Venezuela está muy mal y nosotros ahora tenemos que dar un esfuerzo gigante para poder mantener la empresa en pie. Pues lo que puedo decirle es que nos llenamos de admiración por usted, por su trabajo, por la voluntad de lucha de todos los periodistas que usted comanda y que están dispuestos a mantener vivo el nacional a pesar de lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro o el gobierno de Diosdado Cabello. Uno ya no sabe quién manda en Venezuela, ¿no? Si Maduro, si Cabello o si los del G2 cubano. ¿Quién manda en Venezuela? Pues esa es la primera pregunta que hay que contestar. Bueno, yo creo que si tienen la capacidad de dominar el Tribunal Supremo de Justicia, que el resto del gobierno no se pronuncie y se hagan los locos, creo que tenemos una visión más o menos clara de quién domina. ¿Quién domina en Venezuela? ¿Quién manda en Venezuela? Dios mío, pobre nuestro país, hermano, y vamos para allá, donde nos descuidemos. Muy pronto la situación de Venezuela será pálido reflejo de lo que esté pasando en Colombia. Es la hora. Esperemos que no. Es la hora de la reacción. Es la hora de mirar exactamente lo que le está pasando a los hermanos de Venezuela para que nos demos cuenta. Aunque aquí tenemos cerca de dos millones de compatriotas de ustedes que tuvieron que salir huyendo de Venezuela para buscar un plato de comida en Colombia. ¿Esa es la realidad? ¿Esa es la realidad? En Venezuela tenemos, lamentablemente, un talento humano maravilloso que se ha tenido que ir. Ha habido gente que se espera de las familias. Personalmente, mi familia estaba perseguida hasta afuera. Miguel Enrique Otero, mi madre, Antonieta Jurado, en vez de estar acá en Venezuela, en su país, dando la batalla desde su patria, desde su tierra, los persiguieron políticamente. Esa es la realidad. Aquí nos han separado, nos han quitado los servicios. Más allá de eso, Venezuela no tiene ni siquiera gobernabilidad. A nivel territorial, ellos no tienen la capacidad de gobernar en todo el territorio, no tienen la capacidad de traer vacunas, no tienen la capacidad de proveer alimentos. Ellos son muy eficientes para quebrar las cosas. Son buenísimos para hacer las cosas malas. Yo no entiendo, para mí es complicado agarrar una empresa que funcione, un país que pueda funcionar, y destruirlo. Hay que tener mucho esfuerzo para hacer que las cosas buenas se dañen. Y eso es lo que han venido siendo. Falta de gobernabilidad, falta de empatía con la ciudadanía, falta de servicios públicos, falta de cuidado médico. Venezuela está muy crítica y eso tiene que cambiar. Y yo aprovecho un momento esta audiencia y le digo a los venezolanos que me escuchan que no pierdan la esperanza. Hay venezolanos que seguimos luchando y que creemos en Venezuela. Hay venezolanos que estamos acá pateando la calle, poniendo el pellejo y esforzándonos para que todos ustedes puedan volver, porque Venezuela necesita su junto. No nos olvidemos que Venezuela es el país más rico de América, ¿no? Por si alguien tenía duda. Es que arruinaron a un país muy pobre, ¿no? Arruinaron el país más rico de América. Unas reservas petroleras gigantescas, unas reservas mineras gigantescas, campo suficiente para llenar de comida a todo el pueblo de Venezuela. ¿Qué le falta a Venezuela? ¿Qué le falta a Venezuela? Amor es lo que le falta a esto. Un presidente, una gerencia de gobierno, de Estado, porque acá estamos acostumbrados que están los políticos, son los empresarios, los gerentes los que tienen la capacidad de manejar los recursos. No el político que ve la política como un negocio. Esto es una empresa. ¿Qué le falta a Venezuela? Le falta amor, cariño. Alguien que la quiera, que la cuide, que la quiera ver de ella y luciéndose. Eso es lo que hace falta a Venezuela. Amor de su gente. No le va a faltar. Hay que tener fe. Ese llamado que usted hace a los venezolanos lo repetimos nosotros. Tengan fe. Venezuela volverá a ser algún día lo que fue. Y Venezuela tiene que salir de esta noche amarga, que está en manos de unos comunistas, bandidos, narcotraficantes que son los que se han apoderado de Venezuela.